Es el país de la luna oscura, es la habitación deshabitada, es la más bella criatura, es la dama descorazonada. Apuestos galanes la cortejan, y aquellos que lo han conseguido, con el paso del tiempo la dejan, y ella llorando escoge el olvido. De olvido vive y de olvido muere, como planta en jardín olvidado, sabiendo que nadie la quiere, sabiendo que nadie la amaba. Es la inocencia perdida, es la vejez negada, y unas lágrimas perdidas, María vive desesperada. De olvido vive y de olvido muere, como planta en jardín olvidado, sabiendo que nadie la quiere, sabiendo que nadie la amaba. De olvido vive y de olvido muere, como planta en jardín olvidado, sabiendo que nadie la quiere. Sabiendo que nadie la amaba. 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 Sabiendo que nadie la amaba.